Comenzaron las eliminatorias de esta Apertura 2023 y tuvimos una primera semana cargada de emociones y resultados inesperados. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces quédate conmigo porque señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es Celerado. ¿Quieres saber más al respecto? En la segunda partida, las águilas despertaron con un leasing sensacional por parte de José de Odo y un nuevo cuadra kill de Sam D para empatar la serie. Ya en el juego 3, nuevamente el monje ciego fue protagonista pero a manos de One Flick, quien opacó a José de Odo, algo que repetiría en el cuarto juego, esta vez acompañado por un snacker y un Cody que se lucieron, logrando así la victoria contra todo pronóstico. Pasemos ahora a un viejo clásico de League of Legends porque Isurus, quien no conocía la derrota desde las primeras semanas de la fase regular, se enfrentaba a un Movistar R7 lleno de altibajos. En el juego 1, el arco iris apostó por el primer Aurelion Sol de la LLA para Mireu, que poco pudo hacer frente al imparable Zaylas de Kaze en un juego dominado por el tiburón que acabó con un backdoor. No obstante, en el segundo y tercer juego, la situación cambiaría a favor de los dirigidos por Kim, quienes lograron dominar las peleas por objetivos neutrales y aprovechar el gran momento vivido por Mireu. En el juego 4, el tiburón volvería a tomar las riendas y ya arrasaron en menos de 23 minutos gracias a un cis espectacular con su lisín. Finalmente, y resonando Silver Scrapes por el Arts, la quinta partida volvió a inverter los roles porque ahora era el arco iris quien comandaba gracias a un céu desatado con su Draven y a un Mireu una vez más que sencillamente no lo podía frenar nadie. Todo resultó en un juego de 28 minutos para que así Movistar R7 ganara la serie y su pase a la semifinal de la llave superior. Con estos resultados, Six Karma y Movistar R7 continúan en la llave superior y se enfrentarán para definir al primer finalista de la LLA. Estral deberá esperar al vencedor de Isurus contra el ganador de Infinity y O'Nights. Y entre tantas sorpresas y emociones de esta semana, no podemos olvidar de ninguna manera el momento destacado que no podía ser otro aparte de ustedes, nuestra querida comunidad. Esta semana, como en todas las demás, nos han acompañado con sus opiniones, memazos, salseo y especialmente sus palabras de apoyo. Pero si hubo alguien que definitivamente nos robó el corazoncito, pues sin lugar a dudas, nuestra pequeña Vayne se llama como la campeona de League of Legends, quien es fan número uno de Movistar R7 y de Odie y que nos muestra que el amor a tu equipo puede pasar de generación en generación. Para la pequeña Vayne y a todos ustedes, gracias por compartir todo ese amor y vivir la LLA junto con nosotros también ahora en las instancias decisivas, los TQM. Así que pasemos a los enfrentamientos de la siguiente semana. El martes, Infinity y O'Nights se verán las caras en la llave inferior y el ganador de esta serie se enfrentará el miércoles a Isurus, un par de duelos que definitivamente no te debes perder. Y este fue el resumen de la primera semana de Playoffs de nuestra LLA. Yo soy Lau y nos vemos en la próxima.